Dos pacos, sin censura, vamos, sin censura. A mí me piden sin censura y nosotros estamos, estamos, los atletas de la risa estamos como bajando la censura porque este país funciona así, po. Y los que antiguamente eran sin censura ahora están con censura, mira lo que son las cosas a la vida, ¿no? Pero vamos a hacerle empeño, a hacer algo así suano, ¿ah? Había un compadre que tenía, toda su vida tenía ganas de tirarse en paracaídas, querido Víctor. Pero le da terror tirarse en paracaídas. ¿A ustedes les pasa eso? ¿Se tirarían en paracaídas? A mí me daría mucho miedo. Y había un compadre que también le daba miedo de tirarse en paracaídas, ¿no? Entonces un día dijo, contrató un helicóptero, dijo, ya me tiro nomás. Y se llegó arriba y se tiró en paracaídas y empezó a caer. Y cuando ya íbamos a menos cayendo y empezó a abrir el paracaídas y el paracaídas no se le abría al compadre, ¿no? Y el compadre miraba para arriba así y no se le abría el paracaídas. Y, weón, miraba para abajo y la tierra se estaba acercando y no se le abría el paracaídas, ¿no? Y decía, ¿a quién chucha me manda, weón, a tirarme esto, weón, weón? Y de repente, por al lado de él, el weón cayendo, pasa un compadre en pelota para arriba, weón. En pelota para arriba, weón. Y el compadre en su desesperación le dijo, eh, compadre, ¿usted sabe cómo se abren los paracaídas? Y el weón le dijo, así no sé ni vender el califón, conche. ¡No! 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 ¡Gracias!